Cuando estoy canada, bajo su manta, ella me habla y me rescata, y me rescata, y me rescata, y me diré mis sueños y mi deseo de frente, y me di la pena dejando todo por nada, todo por nada, todo por nada, todo por nada. Todo por nada, todo por nada. Siento que en esta vida, es el momento que tanto anhelo, junto a la vuelta de la guía, junto a la vuelta de la guía, junto a la vuelta de la guía. Con tu vida junto a la guía, con tu vida junto a la guía, con tu vida junto a la guía. Y ahora siento que todo esto fue tolerada, cuando la niña me tratas a hacer alma. Mientras pasa, Me trapasask... Mientras pasa, Mientras pasa se venga... Mientras pasa se venga Gracias por ver el video